Miren qué maravilla de felino, un jaguar, un jaguar de América Latina, es uno de los animales, de los felinos más poderosos que hay sobre la faz de la tierra, junto con los tigres y los leones. Es sin duda un animal sudamericano maravilloso y está acá en el acceso de Winslow, donde partimos con las muestras de animales sudamericanos. Hoy día queremos invitarte a ser padrino de Peche. Peche, así como todos nuestros animales, los 14 animales que tienes como disponibles para ser apadrinables, están buscando padrinos. Es una forma de ayudarnos en tiempos de pandemia. Hemos pasado siete largos meses cerrados, si bien estuvimos seis meses abiertos, los fines de semana cerrados, lo que nos lleva a una situación todavía muy complicada y con un escenario bastante difícil de dimensionar. Es por eso que hoy día, antes de comenzar ningún tipo de problema, estamos pidiéndote ayuda a través de los apadrinamientos, pero también a través de la tienda online Macupa Market. A través de la página web, tú podrás comprar hermosos peluches de Peche y de un centenar de animales que son parte de la tribu de Winslow. Contamos con tu ayuda, contamos con tu compañía. Te estamos despidiendo con mucho cariño desde Winslow. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!